hola buenas en este vídeo vamos a hablar sobre buenos equipos que podéis usar para siendo free to play vale para empezar en el juego como como montaros el equipo vale no hace falta tener todos los ss para progresar eficientemente en el juego así que voy a hablaros de ellos ahora aquí en la wiki tenemos la lista de personajes vale que hasta el inicio tenemos hasta nada me vale o sea no no miréis más porque está hasta nada me sale estos 5 ss pero en este caso vamos a hablar más sobre los otros vamos a empezar en este caso vamos a empezar por los bs vemos por leaf vale el rango b de leaf este personaje nos lo regalan empezar y es de los mejores healers es el mejor healer del juego al inicio vale no hace falta tener el rango s lo explique en el otro vídeo no es necesario tener el rango s porque es más importante tener un dps un dps bueno y un tanque que reduzca la resistencia para que el dps pegue más que un healer el healer si sois buenos y sabéis esquivar no necesitáis un healer esa es la cosa vale con la rango b ya os sobra vale como healer así que ésta sería uno de los dos huecos de support iría para alí la rango b a no ser que consigáis la rango s o la a y las queráis cambiar vale pero la rango ese es mejor que la que la ve obviamente segundo hueco de support de inicio pues obviamente iría para la rama y la otra rango b que nos regalan porque es esto porque ésta reduce también con su putty creo que es reduce la está aquí no le mete knockdown y aparte tiene otra habilidad que le reduce la resistencia a los enemigos vale como como la mayoría de tanques entonces ésta sería un buen support a no ser que os salga la nanami de rango s o alguno de los tanques de rango a que hay vale sería un buen support para empezar es la que tenemos de inicio vale y luego vamos a lo importante que son los de pez porque estas dos son los dos supports luego tenemos los de pez si queréis podéis incluso tirar con lucia lotus que es la que nos regalan de inicio vale hay gente que se lo ha hecho todo el inicio del juego se lo ha hecho entero con la con la rango b que nos regalan la vais subiendo de rango con las con fragmentos que nos sigan dando y lo podéis completar lo bueno de estos personajes que nos regalan es que las armas se pueden con unas se pueden conseguir unas armas de 5 estrellas muy buenas vale para ellos que las potencian bastante entonces con eso podemos seguir jugando con con esos buffos que notan esas armas vale para suplir la falta de rangos ese al principio del juego luego tendríamos ya los as vale los de veces los mejores dps a que hay que estaría la versión de lucia a vale que sería obviamente mejor que lucia de rango b el problema que si llegase a tener lucia de rango b subirla a más de rango ese igual es mejor porque los rango a igual os cuesta más subirlo vale pero si queréis variedad podéis elegir de varios rango a que voy a enseñar ahora vale primero tendríamos a lucia el primer rango a que os voy a enseñar luego sería watanabe que por ejemplo si elegís al al wager face no me voy a dar el nombre a kamui rango ese como explique en la guía del redroll vale si elegís a kamui watanabe os viene muy bien para combinarlo con él vale más adelante sale otra versión de watanabe mejor pero lo podéis ir usando con él vale y luego vendría el que creo yo que es el mejor dps de single target que hay de inicio aparte de los rangos ese que bueno estarían ahí ahí vale sería bianca el personaje nos regala el día 7 si la conseguís de inicio no digáis este personaje me lo regala el día 7 menuda f voy a hacer roll no porque al conseguirla dos veces la podréis subir de rango vale y será mucho más fuerte el personaje y os carreará de una forma increíble vale está combinada con la leaf de rango b y la nanami de rango b es una pasada por lo que he visto o sea no no le hagáis ascos a la bianca si os sale porque luego el día 7 la la mejoráis más incluso y os carrea una pasada hasta la salida de de lucia crimson avis que es el primer personaje porque ya ya hablé de ella que que había que ahorrar por ella vale porque está ya luego es es un es un carry de la hostia vale entonces más opciones aparte de estos pues ya tendríamos los dps de rango ese para incorporar en el grupo con las dos supports vale o podríamos meter la support la nanami support de rango ese si la sacamos y bueno ya lo sabéis miramos a lee vale que pero la lucia está que sale al mes es la es el power kick directo de esta vale así que si ahora mismo de inicio es el top dps que hay en el juego pero al mes sale lucia y le pisa la cara y dice fuera y es mejor que él así que si os sale lo podéis usar y será mejor dps parece durante este mes y luego por último la que mejor dps es realmente si la combináis con la tengo aquí la nanami pulse la nanami de rango ese comienes estas dos como ya dije y es la mejor combinación actual de inicio del juego vale que podéis tener estas dos juntas revientan las dos de fuego vale así que como dije en el otro vídeo una estrategia muy buena de inicio es cuando consigáis el ticket de selección no usarlo de inicio lo tiráis y os sale una de las dos el día tres cuando lleguéis a completar los 40 summons elegís a la otra y tendréis un equipo de la hostia para empezar los los primeros meses que incluso si no quiere estirar por lucia pues no lo no 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 la necesitáis pero es para es valen para otro contenido vale o sea habrá un momento que empezaréis a ver que necesitáis personajes de distintos elementos para cada cosa vale así que eso es eso perdón eso sería la los grupos que podéis hacer pero básicamente serían leaf con nanami de rango b sustituyendo la la nanami de rango b por la nanami de rango ese si la sacáis y la leaf de rango b por la leaf de rango ese si la sacáis vale esas son esos serían los dos supos y luego el dps pues si no sacáis ninguno tiráis con lucia de rango b y lo podéis hacer perfectamente si no pues tenéis a lucia de rango a guatana de rango a bianca de rango a que sería mi mejor elección aparte de karenina lee que si os sale lo podéis usar y luego karenina que junta con nanami de rango ese reparten que da gusto vale y eso sería todo por este vídeo para empezar fuerte en el juego de cómo haceros los equipos de inicio con los pocos personajes que tenemos más o menos podéis montar los equipos vale si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo y si queréis ver más vídeos de punishing y riven o de otros gachas que ya sabéis que hago muchos otros gachas y sé que más de la mitad de la gente que ve mi vídeo no está suscrito al canal por desgracia pero bueno en lo que no se puede hacer nada y eso va a ser todo por este vídeo nos vemos en el próximo vídeo que vendrán muchos más de punishing y ver el vídeo chao